Muchas gracias. Vamos a ir intentando distendernos con algunas, un par de chacareras que hice hace un tiempo. Por allá andando una noche, en un camino olvidado, un ventarrón se acercaba, había que tener cuidado, de unos fieros rebuzones yo me quedé asombrado. Al escuchar un galope que con el viento venía, unos ruidos de cadena mi cuerpo se estremecía, me hice un lado del camino para observar qué sería. Cuando pasó frente mío, bien cerca la pude ver, por la boca echaba fuego este alma de otro ser, la mismísima alma mula he visto en ese camino. Se condenó la comadre, el pago así lo comenta, de estar ligada al compadre le dijo sí sin darse cuenta, y así se volvió alma mula y hoy canto aquí su leyenda. Un acoplando buscando para que pueda llegar hasta el centro de tu pecho, y hoy hay entonces sanidad. Comienza a sonar el bombo con su sonido, me lleva hasta la ilusión más bella, y es la de que seas mi dueña. En mis sueños apareces entregándome tu amor, y en el suspiro te digo, vuelve pronto por favor. Regresa aquí mi vida, regresa aquí mi amor, sos el centro de mi pecho y te entrego mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!